No pierda de vista a estos pandilleros que se hacen llamar hinchas de universitario de deportes. Ellos corren como hienas para alcanzar a un barrista de Alianza Lima. Estos sujetos paran el tráfico, no les importa aterrorizar a los transeúntes y pasajeros. Estos sujetos empiezan a patear, golpear y despojar de su ropa al hombre que se encuentra tendido en la pista. Estos sujetos siguen pateando en el piso a este hombre. Los golpes no paran, pero ellos no se iban a quedar contentos hasta no desnudar al barrista aliancista. Incluso lograban para jactarse de su hazaña. Ellos son los vivos de la película. Segundos después, los barristas sedientos de más disturbios interceptan una moto donde iban dos jóvenes. Los bajan del vehículo y los revientan a golpes. Nada los detiene. Segundos después, llega la policía y muchos de los barristas ingresan al supermercado Metro, ubicado en San Juan de Lurigancho. Se desata el pánico entre las personas. De nuevo está empezando. Dios mío. De nuevo está empezando. Están corriendo. Ten cuidado. Ay, Dios mío. No, no, ahí no entras, ahí no entras. Vaya de frente. Están con pistola, dice Dios mío. Que no entre nadie. Nos congelaremos acá. No, no, no. Van a querer entrar acá. Mira, Francis, Francis. Están con pistola, Francis. Dios mío, señor Jesús. Fue en el cruce de las avenidas próceres de la independencia con los jardines que un grupo de barristas de universitario de deportes desvistieron y golpearon a uno de Alianza Lima. Esta zona se ha convertido en tierra de nadie. El patrullaje policial brilla por su ausencia. La cosa es de que debe haber más policía, más resguardo. Ya nos roban, nos arranchan. ¿Qué es eso? Ya no se puede vivir ya. Peor en este, donde estamos ahorita paradas, una bomba. En la noche peor. Veo que hay policías por acá, sí, algunos. Pero es porque recién han salido, creo, a trabajar. Los ponen por aquí a patrullar. Es momentáneo, después se van. Los vecinos exigen a las autoridades más eficiencia, pues de no ser así, los pandilleros disfrazados de hinchas seguirán haciendo de las suyas.